Es otro partido en casa que no puntuamos y sí, duele, duele cuando acabas y sabes que es un rival directo como puede ser en la compañía. Pero bueno, ya sabíamos que iba a ser un partido de tú a tú, el compañía venía muy necesitado, llevaba varias jornadas nervioso, yo ya he soltado los nervios y ha podido jugar bien sus bazas, sabiendo las limitaciones que tienen ellos como nosotros, es un equipo que nos conocemos bien de todas las veces que nos hemos enfrentado. Y eso, bueno, le sumamos que nos ha costado entrar muchísimo en el partido, la primera parte nos tuvimos muy cómodos, de hecho los dos equipos yo creo que durante toda la primera parte hemos jugado más a que no nos marquen gol a marcar nosotros. Entonces eso ha ralentizado un poco el partido y no ha sido, yo creo que en el fondo no ha sido muy cómodo por ninguno de los dos equipos. Ha sido un resultado de 1-3, que bueno, el tercer gol es por desesperación para el empate, pero tampoco ha sido ningún equipo muy arriba, o sea, igual que hemos quedado 1-3, yo creo que podríamos haber quedado 3-1, y el juego hubiera sido el mismo, ganando uno como otro. Pero bueno, hay días que tienes mala suerte, entras peor y calientas peor para entrar en el partido, y creo que es lo que nos ha pasado hoy, me parece bien. Además es un poco incómodo ellos, porque han hecho una especie de red de tela de araña en su área, y os ha complicado, os habéis intentado con tiros lejanos, con lanzamientos a bocajar, pero hoy no entraba nada. Eso es, sí, a ver, lo bueno y lo malo de toda tecnología es que todos los equipos te estudian, y aparte de estudiar te ven, te observan, entonces bueno, ellos saben que tenemos un gran abanico de posibilidades, y bueno, ellos han decidido estar cerraditos, esperar bien sus pocas oportunidades, porque no han tenido muchas más que nosotros, excepto al final por la desesperada, como te digo, pero les ha salido bien, han estado cerrados, no entraban por disparos, ni por entradas, ni arrastres, una directa que fallamos, pero bueno, cuando no es el partido y a eso le sumas la poca suerte o el buen acierto que tiene el otro equipo, pues obviamente pasan cosas como hoy, que nos vamos para casa con cero puntos. A partir de la azul que le ha mostrado a Jaime, el partido sí que ahí se ha revolucionado, los últimos 15 minutos. Sí, hombre, también lo que necesitamos, yo creo, tanto ellos como nosotros, yo creo es que con el 0-0 tienes todavía respeto. En el momento que empieza a haber algún gol y hay oportunidades, eso se activa a todos los equipos, tanto ellos como nosotros, y sí que con la directa a Jaime, y tras no haberla encajado y demás, pues hemos aguantado bien los dos minutos, nos han faltado esos nueve segundos, en la cual nos han metido ese 1-2, pero bueno, aún así el equipo parece que ha salido a reaccionar, y nos hemos echado adelante, hemos tenido oportunidades, luego llegó otra vez, ha llegado el gol de Jaime, y fue un acto de reacción, yo creo que es azul. A veces es lo bueno o lo malo del hockey, que no se necesitan goles para reaccionar, sino igual a veces una tarjeta azul es lo que necesitas para activar y sobre todo saber reaccionar en el ataque. El lema de este año de Jola Sieta en casa es Jola Sieta nunca se rinde, porque fíjate que se os pone complicado, y es cuando la verdad es que reaccionáis, y os pasó con Vilafranca, y eso ha pasado hoy, que ha sido un partido que podéis haber empatado también. Sí, la verdad es que es lo bueno que tenemos también, que hemos conseguido cambiar sobre todo la mentalidad. Yo creo que otros años atrás, pues igual que van con el 1-2, se nos va de las manos y de la cabeza, y en vez del 2-2 es el 1-3, luego el 1-4, y bueno, sabemos que ya tenemos asimilado por lo menos que en un hockey patín está igual 1-2 goles, que eso no es nada, que en un minuto puede cambiar cualquier manera de resultado. Entonces al menos sabemos que hasta el final no nos podemos rendir, jamás, jamás.